¡Hola amigos! Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este vídeo. Para los que no me conocen, ¡Hola! Como ven en el título, hoy les voy a enseñar varios tipos de delineados. ¿Qué delineados les va mejor a qué tipos de ojos? Yo en otro vídeo les había contado que para mí la forma más fácil de delinearnos es con un delineador así, que es en plumón, que viene como ya con la tinta, es como un marcador y que la punta debe ser así como puntuda. O sea, tiene que tener una punta para que el delineado nos quede muy preciso. Vamos a estar usando este delineador de Jolie de Vogue. Vamos a ver el primer delineado que le sirve a cualquier tipo de ojo, caído, redondo, almendrado y con el plumón acostado vamos a delinear toda la línea de las pestañas. Este tipo de delineado es muy bonito porque realza mucho el ojo y hace como si las pestañitas fueran mucho más tupidas. Miren la diferencia de este que está alineado y este que no está alineado. Este se ve como mucho más grande y más expresivo. Este truco va para las que quieren hacer que su ojo se vea más alargado. No se los recomiendo a las que tienen los ojos muy juntos porque estos los pueden untar un poco. Entonces simplemente cogemos el plumón y vamos a delinear hasta el lagrimal. Este delineado hace que los ojitos se vean como más juntos y que el ojito se vea más alargado. Y otra forma de alargarlo también es hacerle la colita de gato. Entonces simplemente poniendo la punta en dirección como donde termina la parte de abajo del ojo hacia la ceja. Vamos a poner así la punta. Cerramos el ojo. Y no vamos a empezar la rayita desde donde empieza, sino como casi desde el final. Y vamos a juntar las líneas. Rellenamos lo de adentro y pulimos. Ya el ojo se ve muchísimo más alargado. Se ve como más coqueto, más almendrado. Este delineado se lo recomiendo a las que tienen el ojito justo. O sea que tú abres y se te ve tu párpado móvil. Este no se lo recomiendo casi a las que tienen párpado caído, que les cae acá. O que tiene el ojo muy hundido. Por ejemplo, yo hay días que me levanto y tengo los ojos hinchados, entonces se me ven hundidos. Entonces cuando esto pasa, que tengo el ojito más hundido, esta rayita se ve como más fea. Entonces el delineado en estos días prefiero evitarlo para que el ojo no se me vea más hundido por la rayita precisamente. Ahora les voy a mostrar el delineado tipo Instagram, que es simplemente este mismo delineado, pero mucho más largo. Entonces venimos casi que hasta la ceja. Y cerramos el ojo y lo mismo y juntamos. Rellenamos por dentro. Es un delineado muchísimo más dramático, como verán. Se ve bonito lo mismo que les digo a las que tienen como el párpado mucho más amplio. Las que no tienen los ojitos hundidos o encapotados. Porque si no, esta raya, o sea, imagínense que yo fuera así, esta raya se ve como rara. Siempre hay que tener como el párpado así. Por eso también vemos muchas veces en Instagram, muchas chicas se toman la foto como así. Claro, porque así sí se ve bonito, pero entonces ya de frente se ve como una raya súper rara. Entonces por eso siempre son como así. Para las que tienen los ojos muy grandes, o sea que su párpado móvil es muy grande y quieren hacer como que se vea más pequeño, o sea que no se vean tan ojoncitas. Lo que vamos a hacer es un delineado igual que el primero, pero esta vez lo vamos a hacer más grueso. Esto a las que tienen ojos más prominentes y más grandes va a ser la ilusión óptica, como que son más cerrados. Por ejemplo, miren, cuando yo abro el ojo a mí se me esconde esa línea, por eso yo no podría hacerme este delineado. Y las que tenemos los ojitos más o menos hundidos o chiquitos, esto nos queda fatal. Si tú tienes el ojito muy redondo, lo que puedes hacer para que se vea como más alargado, además del truco del principio, vas a poner el delineador en forma recta cuando se te acaba el ojito aquí. Para marcar. Y aquí marcas este trazo. Y lo pules acá arriba. Solo lo dejas hasta ahí. Y esto ya hace la ilusión como que el ojo es más alargadito y no tan redondo. Las que tienen los ojitos caídos, o sea que aquí al final se ponen como de para abajo. Eso también se llama como ojito triste. Por ejemplo, yo lo tengo, pero más en este ojo que en este. Podemos hacer el mismo delineado desde el principio, que es solamente pasar el color negro por nuestras pestañas. Y cuando vamos llegando al final, vamos engrosando la línea. Y así esto da un efecto, como que el ojito se realza un poco, aunque aquí todavía esté caído. Espero que hayan aprendido muchísimo con el video de hoy. Hacerse los delineados según su tipo de ojo. Y que el delineado le queda mejor a su tipo de ojo. Si quieren saber algún otro en específico, como que tengo el ojo encapotado, pero caído, triste y separado. O no sé, porque todos los ojos son distintos. Y hay algunas que tienen varios problemas en el mismo ojo. Por ejemplo, yo este lo tengo hundido, casi que encapotado, caído. Entonces, déjenme en los comentarios su tipo de ojo. Y si les gustaría ver un video más específico de ese tipo de ojo con una modelo. Y yo mostrándoles el cambio en vivo. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal y prender la campanita de notificaciones. Déjame un me gusta y un comentario en este video. Me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Por cierto, ya están participando en el sorteo. Vayan a participar ya, 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 ya. Y mucha suerte a todos. ¡Gracias!